un estudio salud me llaman chanclazos por supuesto que si era la amenaza mexicana por como se dice la venganza la amenaza mexicana de toda madre me gastaba el vuelto de las tortillas creo que si jugué un par de veces street fighter con la torre con la feria de las tortillas no lo admito máquina de escribir y baúl aps aquí puedo sacar el el emblema a míralo mapa pero ahí será de neumatics y van los chanclazos era normal era normal acá ahorita ya no ahorita si tú le das un chanclazo a alguien de demanda bueno bueno supongo que voy de una vez por el viento vamos por el viento fotografía familiar se te cae la 1 derechos humanos citadas unidades no tengo niña ahí no me nivela o que la busco fotografía familiar hay un diario abandonado papá primero mamá segunda dentro rojo y pegajoso blanco y duro no es cierto mamá aquí no sé qué pasa mi mamá otra vez blanco pegado mamá y en ok no entiendo qué dice porque sólo quiero estar con ella mamá dónde he hecho de menos rojo pegajoso blanco y duro eso son bastante feo y por eso a lo mejor me quedé callado iba a sonar feo si alguien hacía algún tipo de clip atrás está la manivela atrás está la manivela atrás del saliendo de aquí me dejo entonces la cinta atrás de ese cuarto muy bien y así estamos por falta de rigor damn si ni modo bueno no es como que extrañe que las mamás estén dando chanclazos a los hijos pero la como la méxico 6 se hizo más masas lleva el plazo más así es un plazo es hizo más voy a llamarlo delicado como que puedo bajar por aquí baja por ahí jajaja entonces que de este lado déjame ver alguien pegaba el cintazo de acá oh el cinto está más fuerte ahí sí demandaba tu papá o tu mamá nada no hay nada hay una planta este si el cinto está el cinto es nivel 2 acá la chancla es nivel 1 porque la chancla la chancla está 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 suavecita el cintazo está cabrón y luego con la y luego si si te pone la hebilla al frente estoy es nivel 3 con hebilla ok ya no hay nada aquí me siento que tiene los jueguitos como como metal ok despierta sin ropa jil y con una sensación en el cuerpo rara ya es como un pulpo con el cinto ese ok todos los ojeros marcados lo que caían las mujeres digo los hombres no entendí y se quedó dormida no la noquearon la noquearon de un golpe y por alguna razón no le hizo nada mientras estaba inconsciente hasta que se esperaba que despertara para golpear para intentar golpearla ¿qué onda sisus? ¿cómo va tu día? hola hola ese puto ese joradano no me cabe ¿ya es tiempo de guías? ya de hecho ya pasamos a esta etapa ahora estamos 200% guías en este juego perdón a ver si el cuervo se resetea y no me ataca los cuervos te atacan si corres a ver si el cuervo que levanté ya se calmó ¿se puede cambiar el estilo de personaje durante el juego? ¿te refieres a la ropa? sí pero creo que necesitas haber terminado el juego primero oh El blazón está encajado La luna El sol y las estrellas Hay una canción así aquí en México Chesú, Vilo, pusiste a romper la escritación en el Discord ¿Se puede cambiar aquí? Hay una llave para el cambio de ropa Porque justamente se me ocurrió checar eso Hay algo grabado en la muesca Dos líneas verticales Una cruz Y tres líneas horizontales ¿Qué son? ¿Números romanos? ¿Números arábicos? Cruz, dos y tres Ah, ok Ok, el sol es dos Y la estrella es cruz Las computadoras cuánticas lo van a usar para medicina ¿Qué pedo? ¿Quieres pulsarlo? Sure Ah, ok Ok, es cruz y tres Imagino que deben ser como las compus de SNES Ocupan Ok, ¿de qué están hablando? Ah, pusiste a romper No sé dónde, como compus ¿Cuántos se pueden romper? Ah, sí Son una última vez de un dinado Una magnum Calibre grande Oh yeah Opa, es a 560 Ya eres importante Ya, ya tengo una pistolota Dicen que el tamaño no importa Pero la pistola esta que agarré está súper buena Listo para algún boss que me tope en el camino Bueno, ¿y esa mujer quién es? ¿Qué show tiene la historia? Esa mujer que me tope ahorita O lo que sea que me tope ahorita Que tenía un saco en la cabeza ¿Qué pitos tocan la historia? El tamaño de la billetera Realmente importa Esa sí es verdad Lo vas a ver luego Prefiero que el juego te lo cuente Ok Cool Pensé que era una Un personaje que aparecía y desaparecía Entonces, dijiste que necesitaba la manivela acá Entonces voy para acá Billetera mata todo Acá se le llama billetera mata carita Y acá es cara, labia o dinero La labia mata la carita Y el dinero mata todo Sí, porque hay gente que Hay gente que Ah ¿Qué tan bueno eres hablando? Porque puedes estar horrible Pero si tienes una manera de hablar súper buena Convences a todo mundo Son tres Creí que eran dos Llamen a peta estúpidos Ah, no traje Ah, sí, traje las Lo miré hace lo Ah, sí Vi la película Pero no la terminé Eso de que Tenías que Tenías que mejorar sus números Para desestresarse ¿Qué más? Frases Épicas de ese juego Digo, de esa película Matas todo No No, no Definitivamente no A los zombies no los mato Hemos dejado vivos Creo que a todos los zombies De la mansión Vamos a ver La puerta cerrada Creo que En particularmente En este juego No me gustan los perros Porque Joden mucho Sí, después se vuelven Súper zombies Eso me lo advirtieron Me dijeron Si puedes No mates zombies Porque si no Te va a cargar El payaso Y ya De hecho Ya cometí ese error Hay dos crimson Hay dos crimson En una parte Del mapeado ¿Quién fue el que te lo dijo? No tengo idea Alto spoiler De hecho Ya lo había visto En revistas Dijeron Cuando salió el juego Yo leí la review Y la review Me dijeron La novedad de este juego Es que Bla 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 Es nuevo Y los zombies Ahora se levantan Eso me lo dijeron Creo que fue una review Tuvo que haber sido una review Porque ya ves Cuando sale un juego Un juego review Te dicen las novedades Que Un juego en HD Te dicen las novedades Que hay con respecto Al original Todo ese spoiler Si nunca jugas para mí Ah Yo nunca había jugado este Pero no es spoiler De un juego Veinte años atrás Veintitrés No, no sé No sé cuándo salió este No, no, no Es show Es show No recuerdo Cómo salió Recién Evil Ey What the fuck Caminé lento No sé por qué Por qué me atacan Zonte Es que confunde el color Zonte tiene el mismo color Que chizos en mi pantalla Este es del 2001 Creo Y el primero Del 95 95 Que son Veinti Algo años Cuatro Ya probé el patatins Ey Que tal Que tal te funcionó Zonte Ah Ah No tengo espacio Ah Bueno Vamos a usarla Necesito esta Es más útil Ya tengo la hierba Más potente Ya tengo la mota Más rica De todo el juego Me fue a 30 Del tutorial La cosa es Cuando está en medio De toda la guerra Si me baja A 15 O a 20 Está malo Automizado Boo Snakes Snakes Parece que está En beta Todavía Hay un tutorial De cómo bajar La carga gráfica No tengo espacio Ni de pedo A las sombras Si está Pues le puedes bajar Todo 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 Al mínimo Que lo veas En 8 bits Ve el juego En 8 bits Ah Es una caja Una zona de guardado Excelente Yo lo veo en 2D Ya tiene rato Que no me dan cintas Para grabar Ah Olvidalo Con 6 de RAM No Creo que Está bien 6 de RAM Yo quería Me gustaría Pero no sé Y me dirán Manco Güey Tú Éntrale Además Dario Jugamos En modo En modo casual No jugamos Competitivo O sea Jugamos En modo casual Todos manqueamos De vez en cuando A veces yo me llevo Sniper Y resulta que Todo el equipo contrario Son flankers O sea Ahí estamos en Discord Este Gavio Si quieres jugar Ahí avisamos Discord O de hecho En el Discord Este Ahí justamente Iba a poner eso En el Discord Si nos ves ahí En la zona De Paladins Jugando Con chat de voz Es que estamos jugando Paladins Si alguien nos ve ahí Supongo que Es bienvenido Supongo No discriminen al Gavio Pues no se meta al Discord ¿Cómo vas a ver Que estamos jugando Patatins Y ahora le mando Notificación al Discord ¿Se puede mandar Notificación al Discord? ¿Cero cero cero uno? Puta madre Me asustó Ok Sí Eso iba a decir Imagínense jugando En VR Pero prefiero callarme Pro no invitarme A jugar Paladins Si estamos Si nos ves en Discord O en Paladins Y tienes el El Paladins Pues supongo Que no hay problema Tú entrale Jugamos en casual Mira hay algo en el fondo Si entra el Zonte Cualquiera puede entrar Exacto Zonte jugando También sería nuevo No creo que Zonte haya Ah mira 0-2 Que Zonte haya jugado Anteriormente Paladins Supongo que va a salir Un tentáculo En esta pared Hay un agujero No veo No, eso no fue parte de nuestro Wesker Y Barry Y no escucho nada Ok Le subió el volumen Pero Ya no dijeron nada Ok Uno fácil es Lex Los hachizos Si Mira los fáciles son Lex El soldado Mi main es Victor El soldado Exactamente Son de los más fáciles Pueden entrar Que pasa Aquí están platicando Barry y el otro wey A ver si no me matan Nadie te va a creer Que hablaste solo Compadre ¿Por qué? El soldado es el del tutorial, sí, el soldado es el del tutorial. Informes sobre la planta 42. Han pasado cuatro días desde el accidente y la planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual, es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesitan de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano justo después del accidente. Un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces, el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha valido de los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo han brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 siente una presa cerca, emplea a las dianas como tentáculos para atraparla. También hemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa y está quieta, las enredaderas se entrelazan, obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente, varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado los supervivientes, se observa un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior, se vuelven mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. ¿Por qué se comporta de esa forma? Sigue siendo todo un misterio. La clase de lectura. Bienvenidos. Alguien ha vomitado sangre. Cool. ¿Hay algo aquí todavía? Hay una escalera. Y un sombrero. Reset. ¿Esto entra en el examen? Todo el juego entra en el examen. Tienen que decirme el orden de los puzles que hice. Para pasar algunas pruebas. Tienen que ver si usé guías o no para pasar el puzle. Shit. Algo entró aquí. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo hacer nada? ¿Qué hago? Es un zombie. Ok. ¿Qué hago aquí? ¿Puedo usar guías en el examen? Se puede usar guías. Si salí cagada, eso puede ser el mejor down el paso. Ese va a levantar, pero... No sé qué hacer aquí. Vámonos. Empuja los estantes. Lo empujé. Lo empujé. Yo no quiero matarlo. ¿Cuánto tardan en convertirse en Crimson? De hecho, igual... Igual puedo matarlo. No es como si se le pueda levantar en este momento. Y no creo... No creo volver a pasar por aquí. No, puedo... 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 Puedo mojarlo. Muere, 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 muere. Ok, gracias. No, no. No, no. No, no. obstante ya a lo mes y lo esquiva así los zombies están fácil esquivados aquí porque una vez que atacan tienen como como un delay en lo que pueden volver a hacer algo digas por ese así que tienes tiempo de escapar de pasar a un lado de ellos mantas algo que ya está muerto curiosamente no sé por cómo si son crimson y es que va a pasar aquí si son crimson no sé por qué éste porque se levanta si se supone que el destrozado el cerebro ok es igual que el de resident evil 2 manto i